Aquí, si no este hombre, el odio El odio, porque está claro Bueno, pero esta campaña es de la corrida Del fútbol, de todo, dime, ¿cómo vas? No, muy bien, muy contento, gracias querido mundo Por aquí, por este espacio Gracias también por llegar, por darse el tiempo Un privilegio Contentos, no creas, yo estoy subiendo De peso, ¿eh? De verdad, yo no veo Tamales, este Memelas, vaya Carnitas, de todo le estamos entrando ¿Cómo te está tratando la gente? Muy bien Hay un gran ánimo, un gran ánimo La gente realmente quiere más Sabe que Puebla merece más Sobre todo que necesitamos mejores Gobiernos, y yo creo que Van a llevarse una gran sorpresa El 2 de junio, hay un gran ánimo ¿Sabes qué? Bueno, perdón, me preguntaba De acá, del zapato De los tenis, ay, ¿todos los tenis de Mario Riestra? Son los Los Riestra, pues iba a buscar Una marca, pero bueno, ya lo estamos pasando Porque también estamos transmitiendo en vivo Para TikTok, para redes, para todos lados Para que también nos digas ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? Para que vayan buscando a la gente Arroba Mario Riestra en Twitter Mario Riestra Pina en Instagram Bueno, en Facebook Mario.Riestra.com Y son pintados a mano, ¿eh? De Talavera, ¿qué tal? Están bien bonitos Pero bueno, y ayer tuviste En la, en la Roberto Vargas, ¿qué tal? Muy bien, un gran evento Hay un muy buen ánimo Allá tenemos, vaya, una buena Estructura Y sobre todo Hemos venido trabajando muy de cerca Con las juntas auxiliares Desde hace muchos años A mí me tocó Cuando trabajé en el ayuntamiento Ser el creador, por ejemplo Del programa de presupuesto participativo Para juntas auxiliares Que es un programa que queremos recuperar No solo para dedicarle más recurso A estas importantes zonas Sino para que ellos sean los que decidan En qué se va a gastar Porque ellos son los que saben En algunas juntas auxiliares Querrán a lo mejor perforar un pozo O equiparlo En algunas otras querrán invertir En cámaras En otras querrán Mejorar sus áreas deportivas En fin Yo sí creo en la democracia En el asambleísmo Y es muy importante para mí Darle voz a la ciudadanía Entonces estuvimos hablando de eso Y bueno, muy buena Muy buen ánimo De verdad, muy buen ánimo La preocupación de la gente ¿Qué está haciendo? El agua, la seguridad ¿Qué está haciendo? La seguridad La gente sabe que vivimos En una crisis de inseguridad En todo el país Que ya los abrazos no se dan abasto Ante tanto balazo El tema de la autopista es brutal Regresamos a la época De los bandidos de Río Frío El gobierno de Morena Ha perdido el control De las noches Y de las autopistas Y bueno Tenemos que blindar a Puebla ¿No? Entonces por eso planteamos Esta primera semana Pues toda una serie de programas Y de acciones En materia de seguridad Pero también el tema del agua El tema del agua Es otra de las grandes preocupaciones De los poblanos En las puertas auxiliares Estuvimos en Xonacatepec Anteayer Ayer estuvimos en Romero Vargas El tema del agua siempre presente Y si pensamos en los grandes temas De cada pueblo En las próximas cinco décadas Pues el tema del agua Es uno de ellos Que hay que tener Oye y la Hay una forma Bueno No podemos generar más agua Porque ya sabemos Que estamos con esta sequía ¿Cómo le van a hacer? ¿Ya tienes algún ¿Algún proyecto? ¿Algún plan tecnificado? Todo el mundo Cuando habla de agua Habla de agua de Puebla Ajá Pero lo que no dicen Es que una tercera parte De la ciudad No es área de cobertura De agua de Puebla Se administra A través de estos comités De agua De las juntas Solicidades De las juntas Solicidades Entonces También hay responsabilidad Municipal Tenemos Y debemos Actuar Tenemos que aprovechar El agua de lluvia Pero también Te voy a dar un dato Importante Tenemos un déficit De agua Sí Pero de lo que llega A Puebla Alrededor del 40% Se pierde en fugas Entonces imagínate Tenemos por supuesto Que lograr Si de por sí No llega lo suficiente Que no se pierda En la red de distribución O en los hogares Y tenemos que ir Impulsando una cultura De cuidado Del agua Y eso se puede Y hay maneras Tenemos que transparentar Y ciudadanizar La relación Con el Swapap Y con Agua de Puebla Y bueno Son algunas de las cosas Que estaremos planteando Más a profundidad En los próximos días Porque aparte faltan O sea Primer semana ¿Cómo te trató La primera semana? O sea ¿No estás llegando Así como de No, no Yo sí estoy llegando A rastras Después de esta primera semana Y todo lo que está pasando La verdad Pues mira Yo la verdad Llevo ya varios meses Sin tener sábados Y domingos Entonces estamos ya Acostumbrados Pero muy contentos Creo que esta es una Primera semana Donde Pues dicho sea de paso Creo que pusimos La dinámica El liderazgo Obtuvimos los mejores resultados En el arranque Digitalmente En el ambiente En los eventos En los tamaños En el número de propuestas Entonces muy contentos Y así como hemos venido Ganando esta primera semana Vamos a ganar toda la campaña ¿Qué tal ha sido Hacer campaña con Lale? ¿Cómo ¿Cómo te han hecho? Muy bien Hay buena relación Fíjate que ayer nos decían Oye Este Parece que son grandísimos amigos Sí somos muy buenos amigos Palman y Robin Pero hacemos Buen Este Buen click Este Presentamos un Un video Un spot El lunes Que Exacto Y no lo hemos subido a redes Lo vamos a subir Pero a la gente le encantó Porque se ve eso Se ve que hay Compañerismo Amistad Este Fraternidad Y es bien importante Y es bien importante Que haya una buena relación Entre el gobierno estatal Y municipal Lalo hizo mucho En el municipio Sin contar con el apoyo Del gobierno estatal Para calles Para remodelación De mercados Para luminarias Ahora imagínense lo que podríamos hacer Si hay un buen entendimiento Entre ambos niveles Yo sé que Las problemáticas Sabe Las juntas Sabe Colonias Se conoce A los vecinos O sea Han trabajado Y hay muchos temas Que has vencido Poco a poco Como este pregunto Porque es güerito Mi compadre Entonces ¿Cómo ha sido Si estás resultando Una revelación De esta campaña Ese güerito Pero ese barrio Ándale O sea Este Está el resultado La revelación De la campaña La campaña Yo creo que la ciudad De Puebla Es muy compleja Déjame hacer Una reflexión De 30 segundos Mira Hay quienes creen Que la ciudad de Puebla En el norte Acaba En la autopista Y en el sur En el periferio En el periferio Y no Los que vivimos Los pasan Ya sabemos En Puebla hay bosque En Puebla hay población Indígena originaria De canoa Resurrección En las unidades La tenemos Zonas prehispánicas Tenemos pintura Rupestre Rosario La Huerta De miles de años De antigua edad Producimos Somos quizás El único municipio De todo el país Que produce pulque Y también produce Muy buen mezcal Muy buen mezcal Exacto En el mismo territorio Tenemos minería Cielo abierto Tenemos El volcán Más pequeño Del mundo Tenemos todavía Producción agrícola En el municipio De Puebla A veces creemos Que todo es urbano No hay ejido Hay campesinos Hay tierra de cultivo Hay pequeños núcleos De ganadería Y algo que aunque No me lo creas Todavía existe Hay pequeñas Poblaciones De venado Dentro del municipio De Puebla Entre Asumia Hay Rosario Y Rosario La Huerta Hay ranchos Cinegéticos Y todavía hay población Silvestre de venado Entonces Puebla va mucho más allá De lo que a veces tenemos Yo por eso Me peleaba Digamos figurativamente Y políticamente hablando Con Claudia Rivera Porque 80 millones de pesos Para cambiarle el piso Al Zócalo De la ciudad de Puebla Recordar que le fuimos A clausurar la obra Yo decía Eso no se requiere Se requiere gastarlo allá Donde se necesita Puebla Es una ciudad De profundas desigualdades De mucha pobreza Y todo esto Que te comento Va en el sentido De decirte Ya no Podemos apostarle A la improvisación Cuando alguien Va al doctor Quiere ir con el mejor Especialista Y necesitamos Para Puebla Quien mejor Conozca la ciudad Que tenga las mejores Propuestas Y por eso Me va a encantar En cualquier oportunidad Evidenciar la incongruencia Y la inviabilidad De las propuestas De los candidatos De Moreno Y luego también Estaban por ahí Bueno Apenas estuvimos por acá También No voy a meter No voy a meter Cizaña Bueno Pero estaban diciendo Que pues de repente Algunas de las propuestas Estaban siendo muy inviables En materia de presupuesto O algunas ya habían sido Como recicladas De otros estados Las cámaras Por ejemplo Se retomaba De un tema De aguas calientes O algo que ya se había hecho acá ¿Qué decimos A esto? Se está dando Una batalla De contrastes Entre uno y otro Y la crítica es sana Pero hasta dónde Crees que sí Están tratando de ser Como muy negativo Como muy Contralado O negro Yo creo que nuestra joven democracia Todavía está madurando En muchos sentidos Por ejemplo La cultura de los debates ¿No? Apenas se cumplen Tres décadas Del primer debate Tres décadas No es nada Y bueno Todavía tenemos que seguir Profundizando en ello En esta democracia Tan joven La evaluación En contraste Es muy importante Ojo No confundir Contraste con guerra sucia Exacto Parece que la guerra sucia Es algo que hay que desterrar Pero en contraste Oye La comparativa es sana ¿Cuáles son las trayectorias? ¿Cuáles son los planteamientos específicos? ¿Los qué es y los cómo? ¿No? ¿Cuál es el récord de honestidad? En fin Todo eso me parece que es muy importante Y necesitamos una ciudadanía Que no solo se conforme Con ir a votar cada tres años Que se informe Que compare Que evalúe Que audite Que reclame Que investigue Que le dé seguimiento O sea Ese concepto de ciudadanía Nos va a llevar a tener Una mejor democracia Y mejores gobiernos ¿Y tú estás proponiendo Un segundo debate? Sí, claro ¿Por qué? Porque primero Estamos haciendo eco De la ciudadanía Recibimos la solicitud De parte de Organismos Cúpula De Coparmex Específicamente solicitando Que los candidatos Estén a la disposición En segundo lugar Por un tema de congruencia Este A lo mejor te acordarás Mundo en 2010 Cuando fui candidato A diputado local Yo acudí a un debate Todavía era muy incipiente Ahí en el periódico En el que colaborábamos Yo también era Columnista Después me tocó Hacer una reforma electoral En el cual yo establecí Como obligatorio La realización De los debates Tristemente después Hubo una regresión Y eliminaron ese apartado Como candidato a senador Participé en los debates Tengo Vaya Columnas Y documentos escritos Sobre la importancia De los debates Y yo creo en ellos Y creo que el primer Beneficiario de un debate Es la ciudadanía No son los partidos Y tenemos que trabajar Para ellos Porque no van a tener Mejor oportunidad Para que en la misma mesa Puedan Digamos Comparar trayectorias Y propuestas ¿Por qué tiene miedo La oposición? Bueno, bueno No persona en la oposición No, bueno El lado de enfrente ¿Por qué tiene miedo A un segundo debate? ¿Por qué están Haciendo ese morrejeo? Yo creo que tienen miedo Hasta del primer debate ¿Por qué? Porque no conocen Puebla Porque les cuesta articular Miren, no es lo mismo Estar en la comodidad De un escritorio Que subir a tribuna En la máxima tribuna Del país Que sabes que cualquier desliz Te va a ser señalado Con grandes, digamos Oradores Como existen allá en México De todos los partidos Porque se puede coincidir O no Pero hay grandes oradores Y la verdad es que Esa escuela Pues ya nos da La piel más gruesa Para tener una mejor preparación Y por eso me muero de ganas Oye, pues mira Vamos a hacer La firme Ya que está su equipo Le vamos a decir a su equipo Que nos dé chance Otra entrevista de aquí A lo que Una por lo menos al mes Para saber cómo vamos Una al cierre Para saber cómo cerramos Compromiso Compromiso hecho Ya aquí está Quedó grabado Entonces Para que nos platiques ¿Cómo vamos ya con el cierre? ¿Cómo va todo? ¿Y dónde te encuentran Mientras tanto la gente En redes sociales? ¿Cuál es en tus redes sociales? Repítanlas para que Claro Ten pendientes Arroba Mario Riestra Twitter Mario Riestra Pina En Instagram Mario.Riestra.Oficial En Facebook Y TikTok Me parece también Mario Riestra Pina Ay que me muría Que me muría Que bruto Pero bueno Muchas gracias Mario Y pues ahí vamos a estar pendientes Algún día cuando nos digas Vamos a Vamos a la campaña En evento Ya me estoy rentando Para poner lonas Ya lo van a ver en lunes Entonces Ahí tú nos dices También vamos a hacer Campaña Volanteo Vamos Vamos a ver Qué nos dice la gente A recibir ventajas de madre De la oposición También Porque no De los de enfrente Más bronca Nosotros Aguantamos mal Pero bueno O a una cascarita Con todos los del fútbol También estuvo muy padre Es súper chido Ya dijeron Pero nos va a poner A puro pesado De la franja No vamos Vamos a sacar la lengua Pero bueno Muchas gracias Eso se trata Gracias Bueno pues Les digo que ya tenemos Casa llena muchachos Muchas gracias a Mario A todo su equipo Que siempre está pendiente De toda la información Que nos están enviando Y que estamos pendientes Van a tener Balcones del sur Al rato A las 4.45 Si mal no No tengo Idea de Cómo va El tema En sus eventos Y prepárense Porque también tenemos Ya viene para acá Saludos a la gente Que nos está Nos está Escribiendo Con